¿Qué van, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal. ¡Yay! El día de hoy les tengo un video muy especial porque, como ustedes saben, para mí el amor es una de las cosas más importantes, si no es que la más importante en el mundo. Y entonces siempre trato de hacer un video especial en estas fechas. Alguna vez entrevisté a mi urca, en otra ocasión estuve con unos amigos que tenían una banda y siempre trato de hacer como algo diferente. Así que en esta ocasión dije, voy a hacer un tutorial. No soy la mejor para hacer tutoriales, no soy Yuya. Entonces hoy les voy a enseñar a hacer tres diferentes regalos que le pueden regalar a su novio o novia. La diferencia es que estos son regalos exclusivamente para personas que estén en una relación a distancia. Es decir, que tú no estás cerca de tu pareja, ya sea que viven en una ciudad diferente o viven muy lejos dentro del DF, ya saben, tipo Azcapotzalco, Xochimilco o alguna cosa así. O de plano cosas como a mí, que vivimos en dos países diferentes. Bueno, de hecho pueden aplicar algunos de estos regalos si no tienen una relación a distancia. Creo que están muy cursis y muy cute. Pero digamos que aplican un poco más cuando estás en una relación a distancia. Y ya, vamos a ver cómo se hacen. ¡Sí! Para la primera idea necesitamos un portarretratos o un marco para foto, un mapa de tu ciudad, país, colonia o lo que sea y un mapa de tu ciudad, país o colonia de tu pareja. Yo lo que hice fue tomarle una foto a la Ciudad de México y a Cali, Colombia, que es donde vive mi novio, desde Google Maps e imprimí eso. Pero si no pueden comprar un mapa mundi o alguna cosa por el estilo. Y papelería básica. Una regla, un lápiz, un plumón, tijeras, etc. Primero dibuja o imprime un corazón que sea simétrico. Es decir, que las dos partes del corazón sean iguales y que quepa dentro del marco de fotos. Dóblalo por la mitad para verificar que mira lo mismo de los dos lados y si no, recórtalo. Dobla el corazón a la mitad y ponlo sobre el mapa de tu ciudad y marca la mitad del corazón con un plumón. Y después haz lo mismo con la otra mitad del corazón en la otra ciudad. Recorta las dos mitades del corazón y ponlo sobre tu marco para que veas cómo se va a ver. Después imprime en una hoja hasta abajo y centrado tu nombre y el de tu novio. Y checa bien que el tamaño de la letra sí quepa dentro de tu portarretratos. Mide el cuadro interior del portarretratos o del marco en donde va la foto y recorta la hoja con sus nombres para que quepa. Ya que tengas un cuadro perfecto que cabe dentro de tu portarretratos y en donde el nombre tuyo y el de tu novio no quedan chuecos, pega las dos mitades del corazón. Ahora sí, mete el cuadro en el portarretrato y listo. Para el regalo número 2 necesitas frascos de vidrio de varios tamaños, dulces o chocolates igual de varios tamaños y en papelería solamente un sharpie. Si tu frasco es de vidrio y no tiene diseño, se aprovecha para decorarlo. Acuérdense que los regalos que tengan cosas hechas por ustedes mismos son más significativos. Si tu frasco es grande, llénalo con chocolates o dulces grandes. Si por ejemplo faltan 30 días para que se vean, mete 30 chocolates. Ahora, si faltan muchísimos días para que se vean, puedes agarrar un frasco un poco más pequeño y meterle dulces chiquititos. Entonces puedes meter, por ejemplo, 365 dulces si faltan 365 días para que se vean. La idea de este regalo es que cada dulce simboliza un día que falta para ver a tu pareja. Te tienes que comer un dulce o un chocolate diario y así el frasquito se va a ir vaciando hasta que te des cuenta de que ya faltan muy poquitos días, es decir, muy poquitos dulces o muy poquitos chocolates para ver a tu novio. Y para el regalo número 3, que es en realidad el más sencillo pero también el más tardado, solamente necesitas hojas de colores y en papelería básica plumones, estampitas y cosas para decorar. Primero dobla una hoja por la mitad. Ahora, si no eres de las que se van derechitas cuando escriben en una hoja en blanco, traza varias líneas con lápiz en una de las mitades de la hoja. Después abre la hoja para que no se traspase la tinta al otro lado y ahora sí escribe. Ábrela cuando. La idea de este regalo es que en cada hoja vas a escribir ábrela cuando y después un momento en donde no estarás con tu pareja y que te gustaría decirle algo. Por ejemplo, ábrela cuando necesites inspiración. Decora la hoja y ahora sí, dentro, escríbele una breve carta donde le ayudes a tener inspiración. La idea es que escribas muchas cartas con muchos ejemplos de momentos en donde no van a estar juntos. Por ejemplo, ábrela cuando me extrañes mucho, ábrela cuando necesites que te recuerde cuando te amo, ábrela cuando sea tu cumpleaños y ya, la idea de este regalo es que cuando tu novio o tu novia no estén contigo, pueda leer estas cartas y sentirse un poquito más cerca de ti. Gente, espero que les hayan gustado muchísimo mis ideas. Díganme por favor cuál les gustaron más. La número uno, la número dos o la número tres. Aquí abajito en los comentarios díganme, Luz, la que más me gustó fue la uno, la dos o la tres. Y si hacen alguna de estas y se la regalan a sus parejas, no olviden tomarle una foto y subirla a Instagram y etiquetarme para que yo pueda verlas y fabearlas y comentarles y así. No olviden también suscribirse a este canal y seguirme en todas mis redes sociales que están apareciendo aquí. Les quiero desear un muy bonito San Valentín, 14 de Febrero, Día del Amor y la Amistad o como sea que se llame. Ya sea que tengan pareja o estén solteros, ustedes disfruten ese día, es un buen pretexto para darle cariño a la gente y andar así como muy corazoncitos por todo el mundo. No se amarguen, sean muy felices siempre. Hablando de amor, por cierto, quiero recordarles que me escuchen todos los lunes de 6 a 8 en Algo Sobre Amor, mi programa de radio. También está todo aquí abajo en la descripción. Y sigan también mi canal de Amor a Distancia que es un canal que tengo con mi novio que vive en Colombia. Entonces, suscríbanse también, todo está aquí y está apareciendo y así. Y eso es todo, gente, los amo, cuídense mucho. Chayito. Vale. Chayito.